¡Muchachos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas, muchas, muchas felicidades a mi querida Guadalajara que hoy amaneció hermosa. ¡Qué bonito! A mi República Mexicana. Con un clima increíble. Oye, fíjate que me corté el pelo, ¿se nota? Sí, pero me gustó más así, ya te he dicho. Amigos, pido otro aplauso. Para el amor. Por favor. Para el amor. Para mi querida y adorada madre que está en mi casa viendo este programa. ¡Cómo te quiero, Santa! Y otro aplauso para la cumpleañera de hoy, Judito Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, por favor, muchachos. Rápido el abrazo. A ver, pues, rápido. Rápido el abrazo porque si no se nos va a ir todo el tiempo y toda la vida. Órale, pásenle, por favor, muchachos. Abracen a su... Gracias. Ahí va. A la jefa, rápido, a la jefa. Ahí está. Ahí está. Rápido, otro, otro. Van, ¿cómo van? Rápido, el abrazo, el abrazo. Rápido, ¿quién más? Órale, Ivanovich. ¡Ya, ya, no sean payasos! Órale, bola de... Órale, ya. Ah, no, tu hijo no. No, tu hijo no. Iván sí, ahí está. Mi querida, Judith, ¿quién te ama, quién te quiere? Muchas felicidades que cumplas otros 40 años más para que llegues a los 80. Para verme como me veo. Exactamente. No, ya quisiera a mis 80 años verme así como me estoy viendo ahorita. Entonces, pues, ahí está. Muchísimas gracias a todas las personas que también desde ayer ya me están felicitando en el Facebook, que me están mandando mensajes, que me están felicitando. Pues, muchas gracias a todos. ¿Tienes regalo para mí? No, para ti no. Ah, bueno. Es para el público. No, mi querida Judith, un cumpleaños sin regalo no es regalo. Que diga, no es cumpleaños. Entonces, te traigo un pequeño detallito, mi querida Judith. Muchas gracias. Con mucho cariño. De verdad, mi verdad, va a ser un... ¡Ay! ¿Qué? Ya vi qué. ¿Qué es? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ay, mi querida Judith, muchas felicidades. Digo, por eso de los fríos, para que te han destapado. Me vino como un de yabú. Les voy a decir por qué. Este es mío. Lo más que lo había dejado en la casa de Augusto. ¿Y qué andas haciendo en mi casa, Judith? Pues ya ves. ¡Qué hermoso regalo! ¡Cotorrena! Lo mandé a traer desde Francia. La verdad es que está bonito. Mira, se los voy a mostrar. Está bonito mi suéter. La verdad es que está lindo. ¿Te gustó? Sí, mucho. Mira, está bonito mi suéter. ¿Qué tal? Ahí está. Voy a salir con el... Es un regalo que te hago con mucho cariño, querida amiga mía. Muchas gracias. Espero que te guste. Me encanta. Sí te quedó, ¿verdad? Sí, me quedó. ¿Haz de cuenta cómo está hecho a mano? Sabes mi talla, mis medidas y todo exacto. Y tu gusto. Y mi gusto, exacto. Con mucho cariño, mi querida Judith. ¡No! ¡Qué barbaridad! Gracias, Augusto. Por eso soy tan nostálgica el día de hoy, pero contenta, Augusto. Porque es un año más de vida, es un año más de muchas emociones. Te deseamos lo mejor, te amamos y te queremos. De muchas cosas. No, igualmente. Muchas gracias a todos, de verdad. Ya, porque luego lloro. ¿Quieres llorar de una vez? No, ¿por qué? Tranquila. ¡Ah, que pase! ¡Que pase de enamorado! ¿Verdad? Mejor se hace. ¿Tú piensas que hoy te vamos a... Que ya, que la fiesta y que... Ay, perdón, hijo mío. Que tu marido, que tu hijo, que la mamá, que la parentela, que el pastel. No, Judith. No, hoy no. ¿Te vamos a festejar? Hoy no hubo presupuesto. ¿Hasta mañana? ¿En dónde? Pues en algún lugar de la ciudad de Guadalajara. Exactamente. No sabemos todos, Davia. ¡Pancho! Ah, en la banqueta de Pancho. No, pero a Pancho no lo invites. No, ah, porque él se va a ir a la cerveña. No, a Pancho no lo invites porque... Porque tiene cosas más importantes que hacer. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Señores, comuníquense con nosotros al 3770-0080. Es nuestra línea telefónica. Y usted puede mandarle saludar, felicitar. Haga lo que usted quiera. Estamos para servirles aquí en este programa. Y tengo una alada sin costo. 0-1-800-888-1-888. Así que ya lo sabe. Póngase en contacto con nosotros el día de hoy. Programa de lujo, mi querida Judith. Aparte de que te vamos a estar festejando. Exactamente. Y es que, bueno, pues ya está con nosotros. Ya está aquí también nuestro querido doctor Ricardo Ponce Villaseñor. Donde vamos a hablar, ya lo sabes, a gusto. Ajá. Bueno, dicen que tienes que tomarte una aspirina para que no te dé un infarto. Y todo eso lo vamos a ver más allá. Pero dicen que tomar una aspirina a diario también es malo porque te ha... ¿Cómo se dice? La sangre te la aliviana o no sé qué. Te la diluye. No sé, yo no soy doctor, ¿verdad? Pero bueno. Algo por el estilo. Pero bueno, vamos a tener también... Hoy vamos a ver qué le depara el destino. Porque hoy viene Juan Carlos Vázquez de Universo de Ángeles. Estará con nosotros para que usted haga su pregunta. Haga la pregunta que quiera. Pregúntele lo que quiera al tarot. Y hoy nos trae una receta. Me acuerdo que nos iba a traer una receta porque hoy estará con nosotros. Universo de Ángeles. Exactamente. Oye, hoy vamos a estar muy visitados. ¿Sabes también por qué? ¿Por qué? Hoy viene, se dice, se rumora y se comenta. A ver si es cierto que viene Edmundo Rivera, el especialista en el potencial de la mente. ¡Ay, qué bonito! Así que quédese porque seguiremos hablando de eso, del lenguaje corporal del cuerpo. Si estás contenta, si estás triste, si dices mentiras o si no. Bueno, eso más adelante lo va a mostrar. También se comenta, se dice que viene el stripper para Judith. A ver, ¿a qué dijiste? ¡Ay, pues no, Judith! Estas cosas no son de Dios. No, me divorcian a mí. Sí. No, pero ¿sabes quién va a venir? ¿Quién? Garabito, que espero que no te baile. No, no. Mejor que nos diga y que nos platique acerca de cine. Garabito estará con nosotros porque se ha estado estrenando una película esta semana que se llama El Tornado, que ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver el vehículo que utilizaron en la película. Por ahí estuvimos trepados en este carro. Y también hay un simulador que está increíble y se los recomiendo. Más adelante les voy a platicar. Oye, y también nuestro urólogo, urólogo, urólogo Rubén Bernabé va a estar con nosotros. Vamos a seguir con este tema tan importante, mi querido Augusto, sobre el cáncer vesical. ¿De qué se trata? Bueno, pues básicamente es de cáncer en la vejiga, que también hay, que a veces no es tan detectable y hay muchísimos riesgos que a veces no nos damos cuenta que podemos estar padeciendo esto. Entonces ponga mucha atención más adelante con nosotros. Así es, así es, así es, y así vamos a estar aquí en este programa, así que ya lo sabe. Y el día de hoy quiero que usted me comente, ¿sabe que ya valió por qué? ¿Cómo? Tú sabes que ya, o sea, ya valió. Ah, es de ya valió, por ejemplo, cuando se te poncho una llanta, ¿no? Exacto, ya. Vas así corriendo rapidísimo, ya valió, pues ya no tengo llanta. ¿Sabes cuándo sabes que dices ya valió? Sí. Cuando estás en algún lugar y suena el celular de tu mamá o de tu papá. Bueno, el tuyo con el nombre de tu mamá o de tu papá. Bueno, eso es cuando estás chavito. O sea, ¿cómo dijo? A ver, ¿no me entendieron? No. Gracias. Cuando estás chavo, que estás en una fiesta o algo, el Pancho, ¿no? Acá con las niñas. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Te invito? ¿Te invito al cine? ¿No? Ya sabes, estás acá. Y de repente, rin, 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 rin. Ah, ya te entendí. Ahorita vamos a echarnos un cigarro. Ay, mi mamá. Ya valió. O sea, que la mamá sepa dónde está la fiesta y que te llegue de repente. O el papá. Así de, ah, no me contestas, ya llegué. Ya valió. No, la que aplicaba mi mamá. ¿Cuál? La señora Elena, que la quemó a nivel nacional. Estás acá echando lío, estás en la copa, estás con los amigos. No, no, eso no. Eso no se hace. Eso fue un pecado. Ok. Entonces, ¿no? Y de repente acá, con quien sea, ¿no? Y que tú ya estás grande. O sea, ya te quedas hasta pelón. Sí. 12 a 1, 2 de la mañana y te habla tu santa madre. ¿Me tienes con el Jesús en la boca? ¿Dónde estás, muchacho? Y tus amigas y amigos. ¿Quién era? No, mi carnala que este, que si podía venir a la fiesta. Eh, pues le dije que no, porque estamos compas. Pero bueno, ya sabes, ya valió, cuando ves tu teléfono de mamá. Ahí ya, cuando ves el teléfono de mamá, ya valió. Esa es otra de las cosas. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más, muchachos? ¿Ya valió cuando qué? Ah, ah. Cuando llegas a tu casa y ves esa maravillosa puerta. Ah, abierta. No, abierta no. Abajo, los papeles acomodados. Recibos de agua, luz, teléfono, tarjetas de crédito y todo. Dios. Ay, Dios mío, santo. Sí, claro, cuando ves esas cuentas grandísimas, dices, ya valió. Pues ahora va a pagar exactamente. Así que usted también coméntenos qué valió ya para usted. ¿Qué más podría ser? Ya valió cuando te haga. ¿Les pusieron el cuerno? Ya valió. No, cuando tu novia te manda una foto. Dice, mi amor, te voy a mandar una foto. Ah, sí. Y te mando una foto de la prueba de embarazo. ¡Y ya valió! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Estaba flaca y ahora está panzona. Ya sé. ¡Oh, cómo fue eso! ¡Oh, por Dios! No, sí, la verdad es que hay muchas cosas que ya valió. ¿Ya valió cuando? A las siete y no hiciste la tarea. Bueno, para los chavitos. Para los chavitos, exactamente. Domingo a las siete de la noche y no hiciste la tarea, ¿no? Ya valió. Ya valió. ¿Qué otra cosa? Ya valió que, por ejemplo, ahorita baje nuestro jefe. ¿Ya valió cuando tienes ropa de color en la lavadora? Agarras el pinol pensando que es... Agarras el cloro pensando que es pinol y tras... ¡Ya valió! ¿Cuál? ¡A ver, dímela! Cuando te sientan a juntas. Cuando te sientan a juntas. ¿Cuándo te sientan a juntas? ¡Ya valió! Cuando te hagas el jefe, ¿no? Por eso dije... Augusto, que vayas a la oficina del jefe. El director. ¡Ya valió! Uno va así bien. ¿Ya valió cuando... ¿Qué? Cuando de la... Ya valió cuando... No lo entiendo nada, tu chiste. Toma, dice hoy. ¿Eh? ¿Ya valió cuando... ¿Qué? ¿Quién la junta o quién la...? Ya valió cuando... Cuando de la... De la lama... Ah, ya valió que cuando de la lama... Luis de la lama dice, chicos, hay junta. ¡Ah! Hablando precisamente de los jefes, ¿verdad? Bueno, pues usted comuníquese, platíquenos, díganos qué opina y cuándo ya valió. Dices, ya valió, ya llegó la suegra, ya llegó el suegro, ya... ¿Qué me pasó? Usted platíquenos porque el día de hoy le tenemos un pase para que se vaya a disfrutar la película que usted quiera. ¿Sabes dónde? En el cine, polis, que usted quiera. Así es, porque ahorita está, bueno, increíble. Así que aquí en Augusto con Augusto lo queremos consentir y hasta... Es más, nos vamos a dar VIP. VIP, me parece increíble. ¿Sabes por qué? Porque es mi cumpleaños. Así es. Y vamos a consentir a todo nuestro público dándoles un pase doble para que se vayan a disfrutar una función VIP. Así mira, acomodito, bien rico. Así es, así que llámenos por teléfono, póngase en contacto, participe, porque el día de hoy se va. Todavía tiene muchos días para aprovechar ese pase para que se vaya usted al cine. Pero ¿qué les parece si arrancamos con esto? ¿Qué es? El baúl de los recuerdos.